Número 5. El asiento tan colorido de los autobuses. Cada vez que te subes a los autobuses, trenes o cualquier tipo de transporte público, no te preguntas por qué los asientos tienen que ser de esos materiales y colores. La respuesta es muy simple. Su único objetivo es que estos parezcan limpios, ya que este tipo de telas y texturas no te dejan percibir lo realmente sucios y llenos de polvo y bacterias que están. Así que estamos seguros que después de saber esto, la próxima vez que te sientes en ellos, no los volverás a ver igual. ¿O sí? Número 4. Los hoyos en los Converse. Algunos pensarán que estos hoyos son para tener mayor ventilación. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Estos famosos tenis comenzaron a usarse para jugar baloncesto y como los jugadores necesitaban mayor ajuste en su calzado, la empresa decidió añadir estos pequeños orificios con la intención de que las agujetas pasaran por ahí, y los deportistas sintieran mayor soporte, evitando de tal manera algún accidente. Número 3. El pequeño hoyo que tienen los candados. Es posible que lo hayas visto más de una vez. ¿Pero alguna vez te has preguntado para qué sirve o para qué está ahí? Pues bien, ese diminuto hoyo tiene dos usos. El primero funciona como un filtro en caso de lluvia, de tal manera que evita que el agua se quede dentro del candado oxidándolo y echándolo a perder. Y el segundo es para poner aceite dentro de él en caso de que éste necesite lubricarse. Algo que notarás cuando tengas problemas para abrirlo o introducir la llave en él. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Número 2. La tapa de tu café Starbucks. Si estás cansado de esas molestas manchas de café sobre tu mesa o escritorio, no te preocupes. Porque la tapa de ese café que compras todas las mañanas tiene un doble uso. Aparte de servir para lo obvio, que es tapar tu bebida, también está hecha para usarla como un portavasos. Solo remuévela, límpiala perfectamente y utilízala como portavasos. Ya no tienes por qué gastar ni seguir sufriendo porque tu mesa queda siempre sucia. Número 1. Los tenis colgados en los cables de luz. Si alguna vez has visto tenis colgados fuera de tu casa, eso significa que vives en una calle donde seguramente venden drogas. ¿Cómo? ¿Te sorprendimos? Esta extraña costumbre se originó en las calles de Londres y es conocida como Shufiri. Cabe destacar que en dicho lugar colgar los tenis en los cables de la luz podía tener dos significados. Era una calle fácil para robar o bien, es un lugar donde se vendía droga. Razón por la que muchos lugares la adoptaron como indicativo de lo mismo. Aunque bueno, hay quienes ya lo toman como una extraña moda. Soy Víctor González.